bienvenidos a nutrición imperfecta el podcast de marta mármol un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito síntomas digestivos la gran epidemia en marta mármol punto com barra ebook y que si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud puedes reservar tu consulta individual con cualquier persona del equipo y antes de empezar este episodio recordarte que puedes apuntarte a desinflámate un programa que he creado para reducir la inflamación de bajo grado esa inflamación que está detrás de muchos de los síntomas como fatiga cansancio dolores de cabeza problemas en la piel problemas digestivos ya sean diarreas estreñimiento gases y también detrás de muchísimas de las patologías actuales de las que sean están provocadas por el estilo de vida desde las autoinmunes como pues un hipotiroidismo de hasimoto una psoriasis una esclerosis múltiple o cualquier problema metabólico ya sea pues cardiovascular diabetes todo este tipo de problemas que están relacionados con los hábitos de vida detrás hay una inflamación y este programa está hecho para no sólo aprender alimentación sino también el resto de hábitos de vida que están detrás lo dicho empezamos el 6 de noviembre y puedes apuntarte en martamarmol.com y si quieres saber un poquito más tienes el anterior episodio el 164 en el que hablo de este programa un poquito más extendido bienvenidos a este nuevo episodio hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y sobre todo muy importante para aquellos que queremos tener un poquito no sé si el control o bueno la responsabilidad sobre nuestra salud y es el coste de ser un paciente activo que poco se habla de esto y cuando hablamos de un coste no sólo me refiero a lo económico que también sino también a todo lo que implica pues invertir en nuestro bienestar y en nuestra calidad de vida hablar de esto es algo que llevo queriendo hacer mucho tiempo pero me surgió más las ganas cuando hace poco hablaba con algunos compañeros míos y uno de mis compañeros me decía que que hay una médico muy muy famosa vamos a decirlo así no muy reputada creo que es la palabra mejor que decía que cuando los pacientes se van a hacer consulta les decía tienes 7.000 8.000 euros para invertir en tu salud porque si no yo no te atiendo y me dejó un poco chocada porque me me sorprende es cierto y de esto vamos a hablar en el episodio de hoy que ser un paciente activo tiene unos costes económicos elevados por desgracia y muchas veces pues ese dinero hay que tenerlo y mucha gente no lo tiene pero que nosotros como profesionales descartemos a la gente por su poder económico o por no poderselo permitir creo que es un gesto bastante malo como profesionales porque al final pues hay herramientas mejores y herramientas peores y más baratas y muchas veces pues tenemos que jugar nuestras cartas bueno las cartas que tiene nuestro paciente para poderlos ayudar de la manera que podamos y este episodio es sobre todo para destacar en los costes que hay y quizás en qué cosas fijarnos en qué cosa poder ayudarnos para poder reducir esos costes porque muchas veces no nos podemos hacer vale no no es necesario la inversión de tanto gasto de dinero sé que todos los que me estáis escuchando y porque los que escucháis este podcast al final sois pacientes activos no que estéis buscando más allá herramientas o cosas que os puedan ayudar a mejorar la salud y al final sabemos que ser un paciente activo que al final no deja de ser una persona consciente responsable de su salud es una de las mejores cosas que podemos hacer cuando decidimos dar este paso cuando no nos queda otra empezamos a ver un montón de retos y de cosas que nos impiden o que nos dificultan es ser este paciente activo lo primero decir que paciente activo no es sólo el que busca en internet que está muy bien yo siempre aquí cuando lo primero que te dicen no busques en internet bueno yo aquí dudo a veces no yo creo que sí que hay que buscar en internet sí que hay que buscar nada más que bueno dependiendo también no si eres una persona muy hipocondriaca que cualquier cosa que ves te la vas a creer y que no tienes ese criterio pues quizás no no eres la persona adecuada para buscar en internet porque es que es difícil a veces encontrar que cualquier síntoma que tengas no sea un cáncer terminal vale porque porque internet funciona con que pinches en su página entonces pues muchas veces el miedo es el que mueve donde ser paciente activo no es buscar tus síntomas no es dejar de ir a un médico o a un profesional porque tú te lo buscas tú te lo comes tú te lo guisas no ser paciente activo es ser responsable es escuchar a tu cuerpo que muchas veces el primer paso de muchas personas enfermas es no escucharlo e ignorar los síntomas tu cuerpo te está mandando señales y lo ignoramos y eso es muy normal porque a veces es una estrategia que tiene el cuerpo de seguir sobreviviendo en si por ejemplo tenemos que trabajar mucha gente que tiene unos niveles de estrés muy altos en el trabajo se da cuenta con el tiempo que ha estado desconectado que su cuerpo le lleva mandando señales de dolor de inflamación de diferentes maneras que está ignorando o como las personas que no van al médico por el miedo a que lo que pueda ocurrir ser paciente activo es tomar responsabilidad pararse y tener tiempo hay una frase que decía un naturópata creo que que era bueno es la frase lo importante que es que si no tienes tiempo para la enfermedad deberás tenerlo para la enfermedad por tanto que la enfermedad no nos pare que los síntomas están ahí son señales que nos manda el cuerpo para que le hagamos caso entonces haced caso a vuestros síntomas es el primer punto de ser un paciente activo y de tomar la responsabilidad porque si no le hacemos caso ahora si no tenemos tiempo para hacer caso a eso el cuerpo te parará y tendrás que tenerlo sí o sí y no te quedará otra vamos a empezar a ver los costes que el más evidente es el coste económico de cuidar nuestra salud los sistemas de salud pública en muchos países nos cubre lo básico en españa así que nos cubren muchísimas cosas pero es verdad que es el sistema el que no está bien hecho siempre hablamos de que españa tiene la mejor salud pública tengo un podcast sobre esto yo no estoy de acuerdo es verdad que tenemos un sistema asistencial muy bueno en que si tú vas al médico te van a atender incluso para cosas muy graves es maravilloso no incluso para trasplantes operaciones estas cosas que son muy caras si nos toca pagarlas a nosotros personalmente está muy bien pero es verdad que de manera más baja en cuanto hablamos sólo de sintomatología de enfermedades crónicas no está correctamente para mí no está bien hecho el sistema de atención primero porque los médicos pasan consulta tienen muy poquito tiempo para pasar consulta pasan consulta a muchísima gente no les da tiempo bien y además de eso es porque los protocolos para mí no están correctamente realizados no se tiene en cuenta todo hemos dividido el cuerpo en secciones y no tenemos en cuenta lo que ocurre en un sitio con otro por lo tanto mucha gente se encuentra en perdida sin encontrar una solución pasándose la pelota de unos a otros sin sin conseguir resolver esos síntomas y esta gente la que más necesita esa ayuda del resto de profesionales y por lo tanto aquí empieza el gasto económico primero en visitas a médicos privados porque muchas veces o el especialista en la seguridad social tardamos en sentarte cita y acudimos a otros médicos que muchas veces pues ocurre lo mismo nos encontramos dependiendo del tipo de patología podemos encontrarnos con la misma barrera después por supuesto si necesitamos el resto de profesionales si estamos teniendo en cuenta la salud como debería ser que no sólo es el médico sino que a lo mejor necesitamos ayuda de un psicólogo un nutricionista un fisioterapeuta ir al dentista por supuesto un entrenador personal todo esto es un gasto porque además la mayoría de los que acabo de nombrar no están financiados por la seguridad social solo el psicólogo y es una atención que espero que no estés muy mal porque el psicólogo de la seguridad social te dan citas cada mucho tiempo no es algo muy útil no que normalmente en un momento agudo te recomiendan citas más frecuentes o más duraderas ese es el primer gasto fundamental muchas veces evidentemente muchas veces no lo recomendable no es acudir a todos estos profesionales aunque sea bueno es importante empezar por el que más necesitemos el que más beneficio nos vaya a aportar en ese momento si estamos con un problema de salud mental evidentemente lo más importante ahí será acudir a terapia psicológica y el resto de cosas pues intentar ir cogiendo consejos de fuera que es a lo que yo me refiero a ser paciente activo pues a lo mejor ejercicio no tenemos un entrenador personal pero sí que podemos ir a caminar no a lo mejor no tenemos una nutricionista que nos pauten alimentación correcta pero si tenemos bueno pues recomendaciones tenemos muchas cosas en internet tenemos muchos podcast por ejemplo este o sea hay muchas opciones más no hay que empezar por todo la vez porque es un que nadie puede sostener por supuesto si a esto le añadimos costes como pruebas diagnósticas muchas están financiadas pues el típico análisis anual que te hacen en el médico está incluido pero hay muchos valores que no miden o incluso hay otras pruebas que no están dentro de la batería de pruebas que te realizan de normal no yo realizo algunas formas de consulta que no las va a hacer un médico en la seguridad social jamás bueno jamás no sé ojalá esto cambie pero a día de hoy no como una prueba de microbiota que en muchas ocasiones nos da la información necesaria para saber qué está pasando en el intestino y poder tratar una prueba de metales pesados en cabello para saber si hay acumulación de algún metal que sea lo que nos está causando pues o una enfermedad autoinmune o una sintomatología una fatiga una fibromialgia si queremos realizar alguna de estas pruebas tiene que ser por privado y pagando las que además no suelen ser muy económicas además de todo esto si el médico nos manda suplementación medicación en muchos medicamentos también están financiados aunque tengamos que pagar parte otros no pero cuando hablamos de suplementos de vitaminas que yo uso muchos en consulta también el paciente tiene que pagar y muchas veces para que sean de calidad no siempre son elevados el ejemplo es el ejemplo que pongo siempre es el omega 3 tenéis un episodio en el que os explico cómo elegir un buen suplemento de omega 3 y es que el omega 3 que yo todavía yo vi que había en un supermercado y no os toméis eso es preferible que no comáis no os toméis ningún suplemento de esos porque por ejemplo en este caso del omega 3 tiene que estar filtrado tenemos que asegurarnos que les hayan retirado los metales pesados ya que ese omega 3 lo tenemos del aceite de pescado y ese aceite tiene mercurio por tanto pues un buen omega 3 no tiene por qué ser el más caro del mercado pero no queremos que tenga un sello el sello ifos y este sello pues al final hace que los suplementos sean un pelín más caros y con los probióticos suele ocurrir algo muy parecido dependiendo el tipo de probiótico que vayamos a consumir si es un probiótico vivo o tindarizado va a cambiar no es lo mismo un probiótico vivo que un probiótico que está ahí como bueno muerto no para que siga haciendo efecto pero no es el mismo por lo tanto y los dos son útiles en diferentes estrategias pero que no nos dejemos llevar sólo por el caro barato en los suplementos vale que hay muchas más cosas detrás y para eso tiene que estar pautado por un profesional que entienda de suplementos también cuando empezamos a cuidarnos cambiamos la alimentación y hay muchos alimentos que pueden ser un poquito más caros es verdad que no siempre y tenemos que encontrar un equilibrio porque habrá productos que sean más caros pero habrá otros que compensen y sean más económicos muchas veces si comparamos productos procesados tienen un precio muy muy bajo que yo a veces me lo planteo y sólo pienso mira son en lo que han tardado yo siempre lo veo con las galletas no cuando vi un paquete de galletas o de galletas maría que son como cuatro paquetes que cuestan un euro digo pero como dónde están los ingredientes entre harina aceite azúcar hacer la galleta la máquina la empacadora el transporte cómo puede salir tan barato o sea me parece hasta sorprendente que sea tan barato es por tanto que que es caro la comida real o o los procesados tan baratos por tanto aquí tenemos que hacer un equilibrio nuestra cesta de la compra tiene que ser frutas y verduras de temporada por lo tanto no tendría por qué subir mucho el precio aunque no es lo más barato del mundo pero no no tienen que ser algo súper caro cereales como el arroz tubérculos como la patata del boniato de fuentes de hidratos de carbono que de vez en cuando metamos algo de quinoa o trigo sarraceno que es más caro bien pero también de legumbres que es bastante son bastante económicas y la carne y el pescado que es verdad que son más caras y sobre todo si las cogemos de buena calidad si queremos que sean ecológicas esto sube un poco el precio y los huevos también ecológicos que suben un poquito el precio es verdad que si lo comparamos con una alimentación llena de procesados pues el precio de la cesta sube bastante pero es verdad que esta combinación la tenemos que hacer y encontrar nuestros truquitos para que no se nos vaya el precio y no suponga un gasto excepcional es verdad también que los procesados muchas veces no son tan caros pero tampoco te solucionan la comida y al final son suelen ser cosas que compramos para picotear para añadir pero no solucionan comidas pero no todo es dinero y ser un paciente activo también requiere de tiempo y esfuerzo que para mí es lo más complicado y aquí incluyo buscar información fiable como decíamos antes internet es una fuente inagotable de información pero hay que saber separar y tener un criterio propio para saber qué es verdad que no de quién te fías que es ciencia o que es mucho vendehumo que a día de hoy pues hay muchos aprovechándose también de la desesperación de mucha gente que no encuentras respuestas después también tenemos que acudir a las citas pues tanto con la psicóloga con un nutricionista con el médico y eso no sólo es el tiempo de consulta sino también muchas veces el transporte que por eso mis consultas que son online yo a día de hoy no las cambiaría por nada porque mucha gente está en el trabajo y se conecta o está en casa y se conecta y es ahorita que perdemos bueno que perdemos no que invertimos pero que no perdemos el transporte por ejemplo y luego por supuesto el seguimiento de los tratamientos que no sólo es venir a la consulta y ya está sino todo lo que hacemos después estar pendientes tenemos que hacer pruebas hacerlas compras suplementos si yo te mando una alimentación pues invertir tiempo en ver qué te han dado ver cómo se hacen las cosas ir cambiando bueno pues el tiempo de todo cambio de hábitos que es un gasto que hay que tener en cuenta que no es sólo querer sino también dedicar pues todo ese tiempo a quererlo hacer como vemos todos estos costes se pueden acomodar a cada uno es decir que tú porque no puedas invertir x dinero como decía antes en un tratamiento no quiere decir que no puedas seguir haciendo cosas porque hay muchas cosas de los hábitos de vida que son gratuitas gratuitas en coste económico pero no en el tiempo del que hablábamos ahora por ejemplo exponernos a luz solar es algo prácticamente gratuito a no ser que vivas bueno pues en algunas épocas en ciudad en países o en ciudades donde casi no hay sol pero en general exponernos al sol es bastante gratuito y no sólo exposición al sol para obtener vitamina d sino también para regular los ritmos circadianos que tu ojo se exponga la luz solar activa y genera serotonina que no se exponga la luz solar por la noche va a mejorar el descanso el movimiento también es gratuito no hace falta que nos apuntemos a clases individuales con un entrenador personal sino que podemos hacerlo en casa podemos salir a dar un paseo y siempre movernos un poquito va a ser mejor que no hacerlo aunque no podamos hacerlo perfecto está bien hecho la frase de mejor hecho que perfecto es importantísima otro hábito gratuito es descansar bien es verdad que a mucha gente le cuesta descansar y eso ya es otro problema que deberíamos tratar pero mucha gente no descansa bien porque no le da prioridad y no le dedica las horas suficientes al descanso porque da prioridad a el trabajo ver una serie quedarse hasta las tantas con el móvil bueno pues salir de fiesta pues todas estas cosas si nos encontramos mal sabemos que una de las cosas que podemos hacer y que va a tener muchísimos beneficios es dedicar ese rato a un descanso de calidad ya no sólo en horas sino también en la calidad del descanso que durmamos sin luz sin una temperatura muy alta en la habitación bueno pues que intentando bajar el cortisol para no despertarnos a mitad de noche alterados y con muchísimas cosas en la cabeza todo esto es gratuito también y por supuesto un hábito gratuito que poco lo usamos y no sé por qué no nos enseñan a usarlo más es la respiración aprender a respirar correctamente es el hábito que mejor nos ayuda a regular el sistema nervioso y por lo tanto vamos a tener muchos beneficios en respirar y unido a esto voy a hablar de meditar y como siempre que os hablo en este podcast de meditar no sólo os hablo de meditar de una manera activa como todos pensamos cuando pensamos en meditar que pensamos en buda sino de una manera en encontrar algo que nos guste dedicarle un tiempo a algo que nos encante que nos apasione que disfrutemos que ese hobby que lo mismo puede ser un hobby muy caro pero hay hobbies baratos o podemos adaptarlos a nuestra economía en el momento actual para dar prioridad quizás a otros gastos que tenemos que son más importantes y después de ver todos estos gastos la pregunta es es rentable ser paciente activo pues a largo plazo la respuesta yo creo que es un rotundo sí al invertir tiempo esfuerzo dinero en nuestra salud lo más probable es que prevengamos enfermedades crónicas o que podamos manejarlas un poquito mejor se aparece porque evidentemente no las vamos a evitar al 100% pero es una inversión en calidad de vida primero porque estás ya acostumbrado y tu cuerpo está preparado y segundo porque todo el coste de tiempo que has tenido que invertir durante estos años lo vas a tener que hacer cuando estás enfermo y ese coste de tiempo y de esfuerzo es muy complicado a veces hacerlo desde la patología ya una vez que estás con mucha sintomatología porque primero tendrán las prisas no sabes hacerlo y no hemos hablado del coste del tiempo que para mí es fundamental y esto lo veo mucho en consulta gente que ha querido ser paciente activa ha buscado mucho ha dedicado mucho tiempo pero ha dado con muchos errores y esto es porque al final todos tenemos la capacidad de aprender es decir si una persona humana es cirujano yo soy completamente partidaria de que todo el mundo podríamos serlo con la educación y la enseñanza adecuada pero no podemos serlo a día de hoy porque no hemos recibido toda esa esa educación no ese aprendizaje por tanto si yo quiero un día operarme la rodilla para mí va a ser mucho más fácil pagar a una persona que me opere la rodilla podría aprender yo hacérmelo bueno puesto un ejemplo un poco irreal no pero para que lo entendamos podría aprender yo hacérmelo sí pero el coste de tiempo de inversión de dinero no me va a merecer la pena pues esto ocurre mucho también con la salud en hábitos de vida muchas veces queremos ser un poco autodidactas porque hay muchísima información en internet hay muchos recursos gratuitos pues podcast en muchísimos ebooks gratuitos en instagram si sigues las cuentas correctas hay muchísima información pero muchas veces no consigues dar tú con lo que te está viniendo bien para mí ahí es clave pagar e invertir dinero en un profesional que te lleve y que te ayude aunque sea y que a lo mejor le puedas contar mira yo no puedo pagarte tantas consultas pero necesito varias por lo menos para tener claros diferentes conceptos pues a lo mejor con eso es suficiente porque porque me encuentro mucha gente en consulta que viene a haberse comprado mil millones de suplementos que no le han funcionado incluso a lo mejor le han ido mal y pienso si todo este dinero que han invertido en suplementos los hubiesen pagado ya en una consulta hace tiempo y me hubiesen dicho mira no tengo muchos recursos mándame suplementos los que tú consideres los más básicos y buscamos una opción económica yo lo hago o sea yo me adapto sin porción al paciente para que vengáis a mi consulta no tienes que tener miles de euros y ser sinceros con el con el terapeuta sea quien sea que se esté tratando y decirle mira estos son los recursos que tengo tanto de conocimientos de tiempo de dinero de espacio de bueno de todo no no va a ser lo mismo los recursos que tenga una persona que tenga un gimnasio en casa o un entrenador personal a quien su gimnasio esté a 50 kilómetros y a lo mejor se lo pueda entrenar en casa pues todo esto es muy importante y habla del coste que creo que tenemos que tener en cuenta a la hora de poner un tratamiento el coste que tiene este paciente y los recursos que tiene para poderse tratar y un poco enfocado en esta prevención en prepararnos en tener el trabajo bien allanado para cuando si algún día tenemos una patología podernos enfrentarnos de la mejor manera para eso he creado el programa desinflamate del que os hablaba al inicio de este podcast y en el episodio anterior que es un programa hecho para aprender todos los hábitos de vida antiinflamatorios ya que la inflamación está detrás de todas las patologías de una manera o de otra por lo tanto darle herramientas a tu cuerpo para aprender a desinflamarte para que tenga esos recursos de reducir la inflamación cuando la haya va a prevenirte cualquier tipo de patología o va a ayudarte a llevarla mejor una vez que llegue ese momento por lo tanto si quieres aprender esto antes de tiempo invierte ese dinero invierte ese tiempo invierte esos recursos en aprender a cómo desinflamarte no sólo con la alimentación que por supuesto habrá una hay una clase sólo de eso muy completa sino del resto de hábitos de vida súper necesarios para eso así que con esto llegamos ya al final de este episodio ser un paciente activo es un desafío pero también es una decisión que puede cambiar la vida para mejor y eso es lo que quiero que os queréis vosotros que la salud no tiene precio pero sabemos que mantenerla sí que tiene un coste y bastante elevado y la clave está en encontrar el equilibrio que se adapte a ti prioriza lo que realmente es importante para ti y sobre todo que estés bien informada pues gracias por acompañarnos a este episodio nos vemos en el siguiente episodio de nutrición y perfecta y como siempre te pido que si te ha gustado te ha parecido útil que le des a me gusta que comentes que compartas aunque se lo mandes a aquella persona que creas que le pueda resultar interesante nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en nutrición imperfecta y y y y Gracias.